Recreto cuerdas No, woman, no cry No, woman, no cry No, woman, no cry Mis recuerdos Estaba sentado Junto a ti En esta hermosa tierra Bajo el sol Observando Hipócritas Mezclados entre tanta gente De bien Amigos buenos Y buenos amigos Que ya no están Se fueron a lo largo del camino En tu futuro No puedes cambiar Lo que pasó No, no Entonces seca tu lágrima No, no llores más 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 Todo, todo, todo va a estar bien 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!